Mi amado y buen Señor, me has despertado esta mañana para disfrutar de tu maravillosa creación. Un día más que me das de vida, Señor, gracias. Quiero vivirlo para ti. Permíteme, Señor, que todo lo que haga en este día sea para tu gloria. Señor, no tengas en cuenta mi pecado. Envía tu Espíritu Santo, Padre, para que me purifique, para que renueve, lave y transforme mi corazón. Dame la humildad, Señor, de reconocer mis limitaciones y mis faltas. Ayúdame a desprender de mi soberbia, de mi egoísmo, que tanto daño me hacen y tanto dolor provocan a los que me rodean. Dame, Señor, la oportunidad hoy, mi Padre de bondad, de mirar con honestidad mi interior y dar vida nueva a mi propia vida. Gracias, Señor, gracias, mi Padre de misericordia, por esta nueva oportunidad, que con tanto amor acojo en mi corazón. Bendícenos, acompáñanos, llévanos de tu mano por este sendero que nos acompañe también la Santísima Virgen María y tomado de tu mano y de la mano de ella, podamos caminar de frente a ti con todos los deseos enormes de esa vida eterna que nos prometes. Alabado seas por siempre, mi Señor, bendito y alabado.